Muy bien. Ahora sí, me confirman por favor si ya lo pueden visualizar. A veces de modo poquito me voy a encargar por el tema de la conectividad, pero después no hay problema. A ver, a través del chat me confirma si ya pueden visualizar. Ok. Ya, muy bien. Ok, muchísimas gracias. Ahora sí, entonces, iniciamos. Ok, let's start with the first part, ok? Personal information. Como siempre, yo les coloco, bueno, la escritura en inglés, como siempre, y la pronunciación igualmente. Especialmente para los que son nuevos y, bueno, se quieren adaptar un poquito al tema de la pronunciación. Igualmente, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver lo mismo, pero con la traducción al español. Ok, así que el primer tema del día de hoy va a ser personal information. Vamos a comenzar desde lo más básico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos la first name, como lo pueden visualizar aquí. First name. Luego va family name. Y luego tenemos mobile phone number, ¿no? Como siempre, se nos va a recordar que el inglés es el inglés británico, que tiene unas ciertas variaciones con el inglés americano, empezando por el tema de la pronunciación, por ejemplo, ¿no? Inclusive, aquí lo tenemos. La first name, como tenemos el primer nombre. Family name. Tienes aquí el apellido. También se le puede denominar de otra manera. Ok. Y también tenemos mobile phone number, que es el número de celular, también el número de teléfono. Estos primeros tres detalles vamos a visualizar. Obviamente, tenemos mucho más acerca de información personal, ¿de acuerdo? Pero, bueno, vamos a comenzar con estos tres. ¿Está? Con estos tres. First name, family name, and finally, mobile phone number. Ok. Tengan estas tres en claro. Lo pueden ir escribiendo, inclusive, a través del chat, también, por ejemplo, completando cuál es el nombre que ustedes tienen, su apellido, y, por ejemplo, su número de celular, quizás, ¿no? Ya, tengan eso en consideración. En esta primera, ajá. Ok, en la primera parte. Ya. First name, family name, and mobile phone number. Ok. Ok, that's right. Thank you, Vania. Yes. Ok. Ahí podemos ir completando, ¿de acuerdo? A través del chat pueden ir ya completando, bueno, acerca de ustedes mismos, ¿ya? Eso es de acuerdo de un contexto personal. First name, family name, mobile phone number. Ok. Primero empezamos así, desde lo más básico. Para luego agregarle un poquito más de información, inclusive un poquito más de temario con esto. Ajá. Muy bien, Vania. Excelente. Muy bien, ya me están respondiendo a través del chat. Muy bien. Ya. Muy bien. Milagros. Muy bien. Así es, mucho mejor. First name. Ok. Vani, por ejemplo. Ajá. Después vamos ya a ir completando un poquito más, ¿no? Primero que sea desde lo más básico. Ok. A Kenny, por ejemplo. Ok. Sandy. Ajá. A family name, Torres, por ejemplo. Ok, Vania. First name, Milagros. Ok. Ok. We're going to share information. Ajá. Other personal information. First name, Gino. Ok. Carrero. García. Ajá. Ajá. Ok. Very good. Ok. Me voy fundando. Ok. Very good. No olvidemos que la vez pasada hemos visto el tema también de los números de celular, número de teléfono. Recuerden siempre lo que hemos visto en la clase anterior. Cuando se mencionó número de teléfono es dígito por dígito, ¿verdad? Dígito por dígito. Si son dos números iguales juntos, se dice el double y el número que se está repitiendo. Y bueno, y el cero que se produce como un. ¿No? Ese es un detalle importante. Eso es lo que hemos visto de la clase anterior, por ejemplo. Ajá. Muy bien, así es. Muy bien, se dice también por aquí. Celia, igualmente. Ajá. 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 Así es. Téngalo bastante claro, ya, acerca de, de manera personal, ¿no? Un contexto personal. Y aparte luego, aquí es diferente porque, miren, aquí ya tenemos las preguntas. O sea, ahora ustedes van a saber cómo consultar y cómo a ustedes les están consultando cierta información personal. Personal information. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Ok. Pero aquí tienen la parte de la pronunciación. También la escritura también, ¿no? En inglés. ¿Ya? Así que, téngalo claro para luego practicar, ¿no? Para practicar la parte de la pronunciación. Oye, los felicito a los que me están escribiendo a través del chat. Muy bien. Téngalo esto claro. Ya, téngalo esto claro porque vamos a desarrollar con esta conversación corta. ¿Ya? Por ejemplo, conversación corta. Short. Conversation with person A and person B. ¿Ok? Por ejemplo. Person A y la persona A. What's your name? Por ejemplo. What's your name? Con esto a ti te están consultando por el primer nombre. What's your name? La otra persona, la persona B responde. Dice Luciana. Luciana, por ejemplo. Person A again. And what's your family name? ¿No? Miren, aquí ya está consultando el apellido. And what's your family name? Liz. ¿No? Por ejemplo. Ese es el apellido. Lee. Oh, Luciana Lee. What's your mobile number? Miren, aquí ya empieza a preguntar por el número de teléfono, número de celular. ¿No? And what's your mobile number? Y empieza a mencionar. Como siempre, no se olviden. Lo hemos visto en la clase anterior. Cuando hay esta pregunta, what's your mobile number? ¿Vale? ¿Vale? Que responde con is. Y empezamos a mencionar dígito por dígito. No unimos los números, ya sea en dos dígitos o en tres dígitos. Por ejemplo, debe treinta, por ejemplo, aquí. No. Tiene que ser dígito por dígito. Si hay dos números iguales juntos, viene a ser double y el número que se repite, o sea, double three. Y el cero se pronuncia como o, ¿no? Por ejemplo, aquí. It's 930-285-133. One, double, three. ¿De acuerdo? Una vez más. Por ejemplo, o Luciana Lee. What's your mobile number? It's 930-285-133. ¿Cuándo voy a clicar? ¿Ok? Bien. A ver. Entonces vamos a desarrollar esta parte, ¿ok? A ver. Los que desean participar, como siempre, en la parte inferior de mí tienen una opción de levantar la manito. Ya ven, hay una manito así, ¿ok? De acuerdo con esa misma, ustedes pueden darle clic y así van a la lista de las personas que desean participar. Ya, muy bien. A ver, ahí está. Hay nueve ya, muy bien. Recuerden que en la siguiente diapositiva, ahí también pueden encontrar la misma conversación, pero con su traducción al español en paréntesis. ¿Ah? En paréntesis. Especialmente para los que son nuevos y recién están con el tema del curso de inglés, pues no hay problema y entonces estamos apoyando con ello, ¿verdad? Ya está. Ya. A ver, vamos a comenzar. Parece que sí. Recuerden, ahí también tienen en la parte inferior de cada parte tiene, bueno, la pronunciación, ¿ya? Pero de todas maneras yo voy a hacerle que baste las preguntas y ustedes me van a responder. ¿Ya? Ya está, me parece que sí. A ver, vamos a comenzar. Vamos a ir con Sandy, Sandy Carrillo. ¿Me escuchas? Yes, ma'am. Ok, Sandy, comenzamos entonces, ¿ya? Yo voy a ser siempre la persona A y ustedes van a ser la persona B respondiendo acerca de la propia información personal de ustedes, ¿ya? Ok. Muy bien. Ok, let's start. What's your name? Sandy. Ok, and what's your family name? Gutipa. Oh, Sandy Gutipa. And what's your mobile number? It's nine, one, six, three, seven, oh, four, y double, oh. Double, oh, muy bien. Así es, es mi buen trabajo. Bajamos la manita, apagamos el micrófono. No olvidemos ese detalle, ¿ya? Y así vamos a ir desarrollando. Ya no se olviden los que participan, ya pueden bajar su manito y apagamos los micrófonos, ¿ya? Hay que tener cuidado porque ustedes saben que la clase siempre está siendo grabada, ¿ya? Para que ustedes, si lo desean volver a visualizar, genial. Ya, comenzamos con Bania Torres. Bania, ¿me escuchan? Yes, teacher. Ok, Bania. What's your, what is your name? Bania. Ok, and what's your family name? Torres. Oh, Bania Torres. And what's your mobile number? 9, 4, 8, 6, 9, W, 2, 8. Very good. Ok, Bania. Bajamos la manita, apagamos el micrófono. Buen trabajo. Lisette, Diana, ¿me escuchan? Sí, profe. Ok, Lisette, what's your name? Diana. And what's your family name? Marquez. And what's your mobile number? It's 3, 1, 8, 6, 7, 0, 5, 0, 4, 6. Muy bien, dice, bien, bajamos la manita, apagamos el micrófono. Bien, han estado, han estado repasando la clase del día lunes. Muy bien, me parece excelente. A ver, vamos a ir con Milagros García. Yes, teacher. Ok. What's your name? Milagros. And what's your family name? What's your family name? García. Oh, Milagros García. What's your mobile number? What's your mobile number? It's 9, 3, 7, 1, 9, 2, 8, 8. Ok, Milagros. Thank you very much. Muy bien. Excelente. Vamos con Alice and Martha. ¿Me escuchas? Just me. Ok, Alice. What's your name? Allison. Allison. And what's your family name? Samatha. Oh, Allison, Samatha. What's your mobile number? It's 9, 7, 3, 6, 7, 1, 8, 7. Thank you very much, Allison. Ok, bajamos la manita, apagamos el micrófono. Muy bien, Allison. Ya, muy bien. Estamos trabajando de acuerdo a un contexto personal. ¿No? Un propio contexto de acuerdo a nuestra propia información personal. Personal information. Ok. Liliana Chinchay, ¿me escuchan? Me escucho, Miss. Ok. What's your name? Liliana. Ok. And what's your family name? Chinchay. Oh, Liliana Chinchay. What's your mobile number? 9, 9, 9, 8, 7, 8, 6, 3. Thank you, Liliana. Muy bien. Bajamos la manita, apagamos el micrófono. Estamos muy bien. Continuamos con Alexandra Uben. Alexandra, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ok, Alexandra. Bien. What's your name? What's your family name? Uben. Ok. And what's your mobile number? Is, eh, Is, 8, 2, 9, 4, 9, 2, 7, 0, 9. Thank you. Muy bien, Alexandra. Bajamos la manita, apagamos el micrófono. Ya, muy bien. No se olviden, como siempre, haciendole el recordatorio. Especialmente cuando son los números de celular, números de teléfono, que siempre, dígito por dígito, que es que hay dos números iguales. Dígito por 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 dígito. Y el número que se repite, y el cero se pronuncia como O. Ya, nunca olvidar eso. Vamos con, eh, a ver, tenemos a Alberto Vargas. Alberto, ¿me escuchan? Estábamos con Carolina, Andrés, Cruz. Hello, Miss. Ok, Carolina. What's your name? Carolina. Ok, and what's your family name? Cruz. Ok, and what's your mobile number? It's two, nine, seven, four, seven, five, double, three, five, two. Thank you. Muy bien. Bajamos manito, apagamos micrófono. Muy bien, utilizando las reglas de uso para los números. Muy bien. Bajamos manito, apagamos micrófono. Buen trabajo, Carolina. Vamos con, eh, está, Flavio Rafael Reyes. Hello, teacher. Ok, eh, Flavio, vamos con la pregunta. What's your name? Flavio. Ok, and what's your family name? Reyes. Oh, Flavio Reyes. What's your mobile number? It's nine, four, six, nine, three, six, double, three, four. Ok, Flavio, muy bien. Así es, muy bien, han estado practicando, han estado aprendiendo muy bien desde la clase anterior. Bien, continuamos con Carmen Rodríguez. Sí, mi, buenas tardes. Ah, Carmen, muy bien, iniciamos. What's your name? Carmen. And what's your family name? Rodríguez. Oh, Carmen Rodríguez. What's your mobile number? It's nine, two, three, three, zero, one, one, eight, nine, seven. Ok. Thank you, Carmen. Ya está. No se olviden que el cero se pronuncia como O, ¿ya? Cuando hay dos números juntos es double y el número que se repite. Carolina Rodríguez, ¿me escucha? Yes, Miss. Hey, Carolina, comenzamos, ¿ya? What's your name? Caroline. And what's your family name? Rodríguez. Hey, Caroline Rodríguez. What's your mobile number? It's nine, five, two, oh, nine, oh, eight, three, eight. Thank you. Muy bien, así es, Carolina. Bueno, bajamos manito, apagamos micrófono. Vamos con Laura, Stephanie. Hello, Miss. Hello. What's your name? My name is Laura. And what's your family name? Barrón. Barrón. Okay, Laura Barrón. What's your mobile number? My, my cell phone number is nine, one, three, eight, three, nine, six, one, nine. Thank you. Thank you so much. Thank you, Laura. Jamos manito, no se olviden, ya. ¿Su linda? Su linda, ¿me escuchas? Estábamos con Danitza Fernanda, ¿me escuchas? Hello, Miss. Hello. Okay, Danitza. What's your name? Danitza. And what's your family name? Loloy. Okay, Danitza, Loloy, what's your mobile number? It's nine, 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 one, three, double seven, double three. Okay, thank you, Danitza. Okay, bajamos manito, apagamos micrófono. Ya. Okay, muy bien, continuamos. A ver, ya nos faltan algunos más, nada más, y con esto culminamos esta parte. Ya, vamos con Elita Herrera. Disculpe, profesora, lo que pasa es que mi audio no da, entonces estoy, soy Neila, estoy en el celular, en otro celular. Okay, ya. Bueno, pero sí, puede ser, si nos puede responder aquí. Sí. Ya. A ver, what's your name? Neila. Muy bien. What's your family name? Herrera. Herrera, okay. Okay, and what's your mobile number? It's nine, three, six, seven, nine, oh, one, four, five. Okay, thank you. Ah, está muy bien. Bajaba varita, muy bien, apagado el micrófono. Continuamos con Brian García. Brian, ¿me escucha? Se me escucha. Sí, yo soy Brian. Brian, what's your name? Brian. Okay, and what's your family name? García. Brian García, what's your mobile number? W93431, C170. Thank you, Brian. Vamos, Marita, pagamos el micrófono, ya? Okay. Okay, thank you so much. Let's continue with Katherine Rosemary. Sí, miss. Okay, Katherine, what's your name? Katherine. Okay, and what's your family name? Kispe. Oh, Katherine Kispe. And what's your mobile number? It's 928153742. Thank you, Katherine. Muy bien. Alicia Merino? No? 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 No está. Vamos con Mauro Kispe. Present en mí. Okay, Alicia, a ver. What's your name? My name's Alice. Okay, and what's your family name? merino ok, and what's your mobile number is A L T I T A thank you, muy bien, ya continuamos, a ver, bajamos manita para un micrófono, buen trabajo Alicia vamos a ir ya con los últimos, vamos con Mauro Quispe ok, Mauro, what's your name Mauro and what's your family name Quispe and what's your mobile number Ips double nine six seven nine double A O ok, thank you so much Mauro very good bajamos manita para un micrófono ya, sí, recuerden que con el mismo botón que ustedes han levantado la manito con el mismo botón lo pueden bajar ya, hay que tener cuidado ahí ya, a ver, continuamos continuamos con Rosa, Rosa Centeno ok, ok ok, Rosa what's your name Rosa what's your family name Centeno oh, Rosa Ana, Centeno what's your mobile number it's it's eight six o three nine seven five que Rosa muy bien, listo bajamos manita para un micrófono muy bien muy bien, excelente vamos ya con Jenny Carranza sí, acá estoy ok, what's your name Akemi and what's your family name Marreros and what's your mobile number eight nine six five six double seven six three zero ok, thank you bajamos manita para un micrófono ya y finalmente con Jorge Luis Hurtado ¿me escuchas? sí, se le escucha entrecortado sí, Jorge Luis ¿me escuchas? Jorge Luis ¿me escuchas? sí, sí, acá estoy profesora ok, Jorge Luis comenzamos what's your name my name is Jorge ok, and what's your family name Aurtado and what's your mobile number it's nine eight six eight six nine seven four three thank you Jorge muy bien, excelente ahora sí, bajamos manito apagamos micrófono no olvidemos ese detalle importante ya, para que podamos así componernos todo muy bien, entonces esta primera parte era acerca de personal information ¿de acuerdo? personal information ok ahora sí vamos a pasar a otro tema que también es importante este se utiliza más de todo en el tema de las clases ya posiblemente ustedes vayan a visualizar ejercicios en los cuales tienen una cierta instrucción para poder desarrollarlo justamente ¿no? y este es el tema de classroom language ¿no? aquí lo pueden visualizar y aquí en la siguiente diapositiva está la traducción al español ¿no? classroom language y lenguaje en el aula platform language ¿eh? empecemos atención aquí ¿no? bueno en realidad hay cantidad pero bueno vamos a comenzar con los más sencillos los más conocidos como se dice como por ejemplo en la letra A ask a question ask a question es ask una pregunta ¿no? ask a question ask a question la letra B es circle es circle y da correct words encierra las palabras correctas ¿no? circle da correct words encierra las palabras correctas encierra las palabras correctas ¿no? en la letra C complete the sentence eso lo van a ver bastante complete the sentence completa la oración ¿no? complete the sentence completa la oración work in pairs este es muy conocido también work in pairs ¿no? trabaja en pareja work in pairs trabaja en pareja o también write the sentence in your notebook ¿no? escribe la oración en tu cuadrado write the sentence in your notebook escribe la oración en tu cuadrado o también está read the text ¿no? lee el texto read the text lee el texto ya está ese es el tema de classroom language ¿ok? chequenlo ahí mis estimados estudiantes son seis frases nada más al menos por el momento inclusive ya después vamos a a visualizar algunas más en los ejercicios ¿ya? pero por el momento son los que están aquí ¿ya? por el momento son los que están ustedes visualizando aquí hasta aquí por favor a través del chat me confirman si hasta aquí vamos bien con este tema classroom language hasta questions circle la correct word complete the sentence working peer write the sentence in your notebook read the text a través del chat también alguna consultita que deseen hacer la pueden hacer también a través de ahí a través del chat sí entendido hasta ahí entonces ya está muy bien porque con esto vamos a practicar con algunos ejercicios ya ténganlo eso en consideración ya va a poder comenzar aquí ¿ya? ahí préstenme mucha atención a esta a esta primera parte ¿ya? ahí está a ver vamos a poner un poquito más de zoom aquí está ¿no? classroom language miren aquí dice match the words and phrases to make instructions ¿no? match match es unir match the words and phrases ¿no? une las palabras y frases to make instructions ¿no? para hacer instrucciones ¿no? en la parte izquierda ¿ya? están los verbos y vamos a unir con las siguientes frases que están a la derecha ¿ya? eso hay que tenerlo en cuenta en esta parte ¿ya? ¿ya? como siempre los que desean participar vamos a ir por aquí con la manito levantada ¿ya? ya en esta primera parte ¿ya? vamos a ir con Carolina Andrés Cruz ¿me escuchas? ¿ya? mis ok Carolina termino circle the correct word ok circle the correct word muy bien vamos a colocarlo aquí ya circle the correct word encierra las palabras correctas ahí lo colocamos muy bien excelente Carolina bajamos manita paramos micrófono Milly García welcome Millie García yes miss ask a question ask a question muy bien hace una pregunta si es ask a question letter d yes thank you Millie bajamos manita paramos micrófono vamos con Flavio Reyes work in payers ok work in payers muy bien work in payers it's letter b work in payers that's right thank you Flavio let's continue with Liliana chinchai miss disculpe que Liliana te escucho dígame no le escuché no le escuché hasta que me preguntó bueno pues cualquiera cualquiera si ah ya ok write decentes in your notebook muy bien write decentes in your notebook letter F thank you bien nos faltan dos nada más a ver vamos con flor write 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 ah sí en el número tres ok read ok read ya en este caso bueno sería read the text no ok read the text y bueno la última que nos quedó read the text bueno así ya está la que nos quedó sandy no estoy atorando no puedo ok a ver Alexandra alexandra es ella es cumplir dice cumplir de sentencia o completas entre es muy bien completas de ritas muy bien la verdad muy bien este es más siempre van a encontrar ejercicios así más unidos en este caso bueno estamos uniendo para completar así las instrucciones en este caso más continuamos pero este es otro tipo de match match the pictures with instructions une las imágenes con las instrucciones hay que tener bastante cuidado aquí porque cuando las imágenes nos pueden quizá confundir hay que tener cuidado hay que revisarlas bien hay que revisarlas bien y ya está write the sentence in your notebook for example ask a question read the text working payers circle the correct word complete the sentence for example y ok ya tenemos a ver aquí a carolina carolina andrés cruz y es en cuestión él a la cuestión de ella es el aire y no la letra muy bien continuamos con carolina rodríguez un cerco cerca de la correcta word b b b exactly that's in the new with sandy estábamos con rodrí garcía vamos con alexa mata work in pairs de word in the word in the air de la letra de la letra de la letra de la letra en pareja muy bien alizón bajamos manito veis y estrada es el mismo ya a ver cuál sería completa sentencia es letra sí completa sentencia y ahí ya tenemos la a la b la c la b muy bien continuamos con flavio es read the text letter f ok read the text letter f and finally sandy yes miss sería me toca la 1 ah qué dicen write the sentence in your netbook la la i letter i así es la letra i excelente ahora sí muy bien ahora sí bajamos manita pagamos micrófono igualmente el resto muy bien aquí bueno hemos tenido algunos ejercicios con este con este tema no de classroom language classroom language ah pero vamos a continuar ya con otro tema que también tienen que conocerlo también bastante hay por aquí aquí tenemos algunos más ya ahorita mismo les voy a mostrar antes de pasar a otro tema ya que hay otro más que sí que necesitan saber esto no está en el p en el en el ppt pero bueno siempre es importante no quizá algunos si los conozcan otros quizá no por ejemplo en el caso de listen es escuchar listen read the text bueno ese es leer el texto no reads el verbo leer la text el texto say your name por ejemplo say your name di tu nombre say your name en la número 3 sit down siéntate sit down bueno working page si lo conocen write the sentence no escribir la oración write the sentence listen read the text say your name sit down working payers write the sentence ok here we are going to match the pictures with the sentences ok we are going to match the picture with the sentences aquí en esta parte igualmente match no es unir así que vamos a ver como como nos va a ver vamos con para cualquiera ya para carmen rodríguez me escucha bueno oye escucho 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 en la a para ya ¿cuál es? la dicen escuchar la listen listen pero listen es escuchar en ese caso bueno no está escuchando la b a ver claro ahí está diferente muy bien letter b bueno ok letter b listen letter b mhm el continú brian garcía si mish ok brian escucho eh sit down i'm si sit down si mhm si thank you brian lissette marquez sit down is ya está a work in paris d work in p l excelente continuamos por aquí con arizona samatha jesmy read the text letter a ok ok alizón yes carolina andrés cruz yes miss say your name f say your name letter f and finally la última la última vamos con sandy yes miss say write the i la i la i ahora si muy bien bueno aquí también hemos aprendido algunos otros más bien excelente ahora si teniendo esto en cuenta ahora si vamos a pasar a la siguiente parte ok bajamos la manito por favor la levantada bajamos la manito para ahora si comenzar con la explicación correspondiente al siguiente tema un segundito por favor ya está countries and nationalities countries and nationalities los países y las nacionalidades bueno este tema es bastante extenso porque hay cantidad de países y cantidad de nacionalidades no junto con ellos pero bueno aquí bueno si tengo un cierto listado de países con sus nacionalidades ya vale recalcar que al igual que los países las nacionalidades siempre van a iniciar con mayúscula ya como si fuese un nombre propio porque va a haber partes en las que vamos a participar de manera escrita a través del chat y no vaya a ser que lo vayan a escribir en minúscula ya tienen que iniciar con la mayúscula como nombre propio tanto como para los países como para las nacionalidades ya por ejemplo como les dije este tema es bastante amplio pero yo estoy colocando solamente algunos ya y bueno en el caso en el caso de las nacionalidades las nacionalidades se utilizan tanto como para masculino como para femenino ya detalle importante ya ambos se utilizan tanto como para masculino como para femenino ya por ejemplo en el caso de Brasil que es el país Brasil tal cual nationality brasileño o sea brasileño o brasileña tanto para masculino como para femenino se dan cuenta Brasil brasileño la UK por ejemplo por otro lado ya ahí está con masculino y femenino verdad así es la UK que es el Reino Unido ya tenemos aquí british que es británico o británico ya british ¿no? británico o británica ¿ya? Thailand que es Tailandia la nacionalidad es Thai no te acuerdo como se escribe ese pronuncio ¿ya? tailandés o tailandesa ¿no? Thai Taiwan por otro lado estamos hablando del país su nacionalidad su nacionalidad nationality taiwanese taiwanese saudáfrica por ejemplo nacionalidad saudafrican que suene bien esa n porque a veces no lo mencionamos bien la n y parece que no estuviese y estamos hablando del país pero no estamos hablando de la nacionalidad ¿ya? es saudáfrica el país la nacionalidad saudafrican ¿ya? con la n méxico su nacionalidad mexicano ¿no? mexicano mexicana ¿no? mexicano de USA miren los Estados Unidos de América de USA la nacionalidad es american americano o americana ¿no? american raja miren aquí la pronunciación aquí es distinta ¿no? por doble s es raja raja la nacionalidad es raja 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 Finalmente, por ejemplo, Perú, Perú, su nacionalidad es Peruvian, en lo peruano o peruana, ¿no? Peruvian, peruano o peruana, ¿ya? Como les dije, este vocabulario es extenso, hay bastantes países, pero bueno, yo estoy colocando algunos de los que vamos a tratar, bueno, en algunos ejercicios también, ¿ya? Así que, bueno, ténganlo en cuenta ahí, ¿ya? Hasta aquí, por favor, ¿me confirman si vamos bien en esta parte? A través del chat, por favor, a través del chat, a ver, los voy leyendo. Muy bien, excelente, muchísimas gracias por su confirmación. Bien, este hay que tenerlo bastante claro, ¿ya? Hay que tenerlo bastante claro, ¿por qué? Aquí viene la parte, ¿ya? Aquí viene la parte donde sí tenemos que prestar atención. Aquí no hay problema, porque bueno, ahí lo tienen todo, ¿no? Pero aquí sí, ¿ya? Aquí sí. ¿Ya? Esta es la parte de los países, ¿ya? Ténganlo aquí bastante claro, pues, tenemos bastante atención aquí, bastante atención, presten atención. Bien, tenemos cómo consultar, cómo preguntarle a alguien, ¿no? ¿De dónde viene, no? ¿De qué país? Conocemos solamente referencia a países, ¿ya? Solamente estamos hablando de países. La pregunta es la siguiente. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Esta es la pregunta. La respuesta, la respuesta, I'm from, y acá, bueno, mencionas el país de donde tú provienes, ¿no? El país, ojo, el país nada más, ¿ya? Aquí está. Where are you from? ¿De dónde eres tú? Esa es la pregunta, ¿no? ¿De dónde eres tú? La respuesta, I'm from, yo soy de, y aquí. Aquí mencionas el país, ¿no? Yo soy de, y tal lugar, ¿ya? Ahora, si queremos preguntar por el país de procedencia de alguien que es en masculino, por ejemplo, ¿no? Where is he from? Where is he from? ¿De dónde es él? O nosotros nos preguntan por la procedencia de alguien, pero, ¿no? Una persona masculina, ¿no? Nos preguntan por un compañero de trabajo, quizá, ¿no? ¿De dónde es él? Where is he from? Respondemos, he's from y el país, ¿no? Él es de y el lugar. Aquí está. Where is he from? ¿De dónde es él? He's from y el lugar. Él es de tal lugar, ¿no? He's from, y mencionan el país. Ahora, sí, la persona es femenina. Where is she from? ¿De dónde es ella? Where is she from? La respuesta, she's from, y también se menciona el lugar, ¿no? Aquí está. Where is she from? ¿De dónde es ella? Y luego la respuesta, she's from, ella es de y el lugar. She's from Perú, she's from Brasil, she's from the USA, ¿no? Nosotros podemos mencionar el país. Ahora, cuando hablamos de ciertas personas así, ya sean masculinas o femeninas, pero, bueno, en tercera persona, ¿no? Por ellos. Where are they from? ¿De dónde son ellos? Where are they from? La respuesta, they're from, y se coloca así el lugar, ¿no? They're from. Ahí está. Where are they from? ¿De dónde son ellos o ellas, dependiendo? Where are they from? They're from, ellos son de, y mencionas el lugar, ¿no? Por ejemplo, aquí. Where are you from? ¿De dónde eres tú? I'm from Perú. Por ejemplo, ¿no? I'm from Perú. Aquí. Where is he from? ¿De dónde es él? Where is he from? He's from Korea, por ejemplo, ¿no? Estamos mencionando de Corea. He's from Korea. O, por ejemplo, aquí. Where is she from? ¿De dónde es ella? He's from Colombia, ¿no? Por ejemplo, es Shakira, ¿no? Where is she from? She's from Colombia, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, este grupo musical muy conocido, que son The Beatles, ¿no? Where are they from? Where are they from? They're from the UK. OK. They're from the UK. Ahí está. Estos son acerca de los países, ¿ya? Tenga bastante en cuenta esta parte, porque aquí solamente nos estamos refiriendo a países. Ojo, todavía no nos estamos entrando al tema de las nacionalidades. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, a través del chat, ahora sí, me confirman si vamos bien hasta aquí. Sí, me correco, está todo perfecto. A través del chat, por favor, ya, a través del chat, los voy leyendo. A través del chat, por favor. A través del chat, por favor, ya, a través del chat, los voy a ver el 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 chat, los voy a Ya está. Ya, entonces, ahora sí, ya vamos a comenzar con los ejercicios en esta parte, ¿ya? Ya, sí, muchas gracias a los que me están escribiendo a través del chat. Ahí vamos a comenzar, ya, hay que prestar la falta de atención a esta parte. Y vamos a colocarlo así para que todos lo podamos ver. Ya está. Ya está, ahora sí, vamos a comenzar. Por ejemplo, en esta primera parte, dice, look at the photos and complete sentences. With the correct country. Ahí está. Muy bien, prestemos bastante atención aquí. Aquí vamos a hacer oraciones, inclusive. En la número uno, bueno, está ya solamente para completar con el país, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos aquí a las dos señoritas, tenemos aquí, y aquí nos está señalando el país. Entonces, yo tengo que completar nada más. They're from, ellas son de México, por ejemplo, en este caso, ¿no? They're from México, por ejemplo. A ver, vamos a ir desarrollando a través del chat, a ver cómo nos va. A ver, todos, a ver, a través del chat, ¿qué me dicen para la número dos? Tenemos, he's from, miren, en la número dos, he's from, ¿qué país vamos a colocar aquí? A ver, a través del chat, por favor, a través del chat. Revisen bien el mapa, revisen bien el mapa. ¿De qué país está haciendo referencia la número dos? He's from. A ver, revisen bien. Ajá, muy bien, los felicito a la mayoría. He's from Brasil, claro que sí, por supuesto. Sin duda alguna. Sin duda alguna. He's from Brasil. Muy bien. Excelente. Con Z, ¿ya? He's from Brasil. ¿Ya? Muy bien. En la número dos. En la número tres. Aquí sí hay que completar, ya, la oración, ¿no? Toda la oración. Miren, si son dos personas. Sería they're from, ¿no? Creo que podemos colocar aquí. ¿De dónde serían? ¿De qué país? French, bueno, no les he enseñado yo, pero French no vendría a ser una... Un país. Un país. Estoy así. They're from... The UK, aquí sería, ¿no? They're from the UK. Ahí sería la número tres. They're from the UK. Ya, muy bien. Muy bien, Gino. They're from the UK. No se olviden el verbo to be, ¿ya? Ahora sí, la número cuatro. Ahora sí, la número cuatro. Aquí sí vamos a completar, ¿ya? Aquí sí vamos a completar ya toda la oración. She's from... Aquí solamente nos falta el país, nada más. They... She's from... Number four. Son de los países que yo les he enseñado, ¿ya? Ya, por aquí sí le han atinado. Así es. She's from South Africa. South Africa. Okay, number five. Number five. Let's continue with number five. Okay, number five. Aquí también es femenino, entonces sería, she's from... ... ... ... ... ... Ok, aquí muy bien, ya, muy bien, tenemos aquí, she's from Spain, así es, muy bien, han atinado, she's from Spain, she's from Spain, ya está, ahora sí, la número 6, ahora sí, igualmente, ¿no? Vendría a ser una persona femenina, entonces también, inicia con she's from, aquí también inicia con she's from, she's from, a ver, ya, así es, Kailan, pero no se olviden, Kailan es con y latina, ya, she's from Thailand, ya, she's from Thailand, y siempre, como es país, son países, hay que iniciar con mayúscula, ya, she's from Thailand, no, ella es de Irlandia, ¿no? She's from Thailand. Ah, pero por aquí han puesto Turkey, ¿no? Ya, creo que podría ser Turkey más que China, ya, a ver, vamos a ver, ya, para la número, la número 7, ya, para la número 7, pero la número 7, acá, aquí son dos personas, entonces tendría que ser they, ¿no? They, they're, they're from, el lugar ya lo han dicho, ya lo han dicho, el lugar. El lugar ya lo habían dicho Ya lo habían dicho hace un ratito Es Thailand Thailand, ¿verdad? Thailand, ya lo habían dicho hace un ratito Y finalmente la número 8 Esta es una masculina, vendría a ser con his Pero Ajá, muy bien Aquí ya es facilito Russia, pero no se olviden con doble Con doble S He's from Russia He's from Russia Tengan en consideración esto porque luego lo vamos a tener que utilizar Ya, he's from Russia Él es de Rusia Ah, muy bien Bien, aquí es diferente Ya dice Find and write five continents Find and write five continents Cinco continentes Ahora sí, con esto creo que podemos levantar la manito para participar ¿Verdad? Encuentra Y escribe Cinco continentes Los que están aquí A ver, eso sí podemos utilizar la manito levantada Para saber Los que desean participar ¿Ya? Millie García Yes, Miss North America North America Ya Bien, North America Muy bien, Millie Bajamos la manito Miriam Simba Miriam, Paola ¿Me escuchas? También Sí, dicen ¿Cuál sería? ¿Qué continente podemos encontrar aquí? Galápagos Creo ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Cuál sería? ¿Son cinco nada más? a ver sincronica dicen No, 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 no. Ya, muy bien, África, excelente, África, muy bien, América, África, muy bien, Elizabeth. A ver, continuamos con Katherine Pérez. Teacher sería Asia, luego Sudamérica y Europa. Ya, muy bien, Asia, Southamérica. En América, Europe, no Europa, Europe. Vamos bien, es Europa, ¿no? Europe. Ya, muy bien. Ya está. Aquí, presten atención a esta parte. Dice, complete the names of the countries. No, completa los nombres de los países. Ya, de los países. Por ejemplo, la número uno, facilito. Ya, aquí es Brasil, ¿no? Brasil, por ejemplo, ¿no? Pero tienen que tener cuidado con la cantidad de cuadraditos que están aquí, ¿verdad? Tenga mucho cuidado. Ya, todos son los que hemos visto en el listado, ¿no? Excepto el de aquí. En la número 10, ya les voy a enseñar lo que es alguien china. Ese no está, pero bueno, de alguna manera se pronuncia parecido al español, ¿no? Alguien sí. Después, todo lo demás lo hemos visto en el listado de países que les he compartido, ¿no? A ver, vamos con Brian García, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ya está, vamos con Gino, Paoli. Gino, Paoli, ¿estás? Estábamos con Flor. En el número 2, es The UK. The UK. The UK. The UK. Muy bien, Flor. Vamos con Sandy Carrillo. Yes, la primera sería South Africa. South Africa. Bien, South Africa. South Africa. South Africa. Muy bien. Continuamos con Flavio Reyes. For it, Spain. Spain, ya está. Spain. Spain, excelente. Pero bueno, que solamente son países, ¿ya? Bien, Fabio. Vamos con Alexandra. México. México. Bien. México. México. Tenemos por aquí a Milagro García. Yes, Miss, Turquía. Turquía, excelente. Turquía. Turquía, that's right. Lizeth. Marqués. Stephen, Thailand. Ok. Pero aquí, Thailand es con H. Thailand es con H. T, H, A. En este caso, no completo. Ok. Un momento. Taiwan. Thailand ya, Thailand tendría que ser con H, pero aquí no está la H. Taiwán. 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 Muy bien, Taiwán. Así es, muy bien. Continuamos con, tenemos por ejemplo a, Gino, ¿me escuchas ahora sí? Yes, Miss. La USA. Ok, la USA, ya está. USA, ajá. Yes. La USA, vamos a poner aquí. Este USA siempre va en mayúscula porque son siglas. Significa United States of America, ya, por eso es que siempre va en mayúscula también. Ya, hazme, vamos con uno de mí, Kutipa. ¿Qué? Noemí, ¿no está? Ruth Rojas. Jenny Carranza. Sí, estoy acá. Ya, la número 9. El número 9 es Thailand. Thailand, ya, ok. Thailand. Vamos a poner aquí. Sí cumple. Así es, sí cumple. Ahora sí. Thailand. Muy bien, excelente. Bien, aquí ya hemos completado entonces con el tema de los, de los países. Solamente, bueno, nos estamos enfocando a los países por el momento. Ya después vamos a ir viendo el tema de la nacionalidad. ¿Ya? Ya, ahorita, antes de pasar a las nacionalidades, vamos a desarrollar la parte de aquí. Una última, un último ejercicio, ¿no? Dice, match, miren nuevamente, match the photos with the sentence. Vamos a unir las fotos con las oraciones. Ahora sí. Por ejemplo, aquí tenemos, this is Neymar. She's from Brazil. This is Salma Hayek. She's from Mexico. This is Penélope Cruz and Javier Bardem. They're from Spain. I wear one direction. We are from the UK. And I'm from Turkey. It is in Europe and Asia. Bien, tenemos aquí a Brian. Sí, Miss. Sí, Brian, te escucho. Miss, este, no se ve la parte baja. Aquí. Del imagen, Miss. A ver, ahí. Sí. 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 Y. Sí. M. normal y foro de ok jacob d sí es de marx y frambas las de la vida un manito para un micrófono solía las de participación tiene que bajar su manito como siempre para el micrófono hay que tener cuidado ok ya muy bien continuamos con a lisa mata james si we are one direction we are from the uk letter e letter e ok hi we are one direction we are from the uk muy bien bajamos manito para el micrófono muy bien alison dos rojas si teacher voy a hacer el número 3 10 is penelope cruz and javier barden de ir from space es la b no sé pronunciarlo en inglés porque él era bien y aunque root tenemos a sandy 10 miss this is alma hay en sí from méxico sería él y finalmente lo que nos quedó en la letra se ha influyendo y y ya está muy bien completamos por favor ahora sí antes de pasar al nuevo tema correspondiente a las nacionalidades ya no 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 Sí. Vamos a ir a lo correspondiente, ya, este sí, con las nacionalidades, ¿ya? Solamente haciendo referencia a las nacionalidades, nada más. Ya hemos visto el tema de países. Ahora sí vamos con las nacionalidades, ¿ya? Un segundito, por favor. Bien, tenemos aquí el tema de las nacionalidades, ¿ya? La pregunta varía, la respuesta igualmente, aunque no tiene mucha diferencia, pero de todas maneras, por una sola palabra, ustedes saben que hace una diferencia de todas maneras, ¿no? Por ejemplo, what nationality are you? Esa es la pregunta que se utiliza para preguntarle a alguien o que nos pueden hacer a nosotros para consultar la nacionalidad, ¿no? What nationality are you? What nationality are you? ¿Ok? Y la respuesta es I'm y la nacionalidad. Yo soy peruano, yo soy americano, yo soy español, ¿no? Por eso es que ya no va el front. El front iba solamente cuando hablamos de países, pero aquí nos estamos refiriendo a nacionalidad, ¿ya? What nationality are you? I'm, aquí se coloca la nacionalidad, ¿no? Aquí lo pueden ver. What nationality are you? ¿De qué nacionalidad eres tú? I'm, yo soy, y mencionan la nacionalidad, ¿ya? Mencionan la nacionalidad, ¿ya? Continuamos. Por ejemplo, cuando es una persona masculina, ¿ya? Nos hacen la consulta por alguien masculino, por ejemplo. What nationality is he? ¿Cuál es la nacionalidad de él? What nationality is he? Se responde, ¿sí? Se responde, he is, y la nacionalidad. He is Peruvian, he is Brasilian, he is Spanish, ¿no? Pues, diferentes tipos de respuestas, ¿no? A ver, por aquí también, en español. What nationality is he? ¿De qué nacionalidad es él? He is, él es, y mencionan qué nacionalidad tiene, ¿no? Persona femenina, por ejemplo. What nationality is she? What nationality is she? She is la respuesta, ¿no? ¿De qué nacionalidad es ella? She is, ella es, y mencionan. Recuerden, nacionalidades siempre inician con mayúsculas, ¿ya? Aquí. What nationality are they? What nationality are they? ¿De qué nacionalidad son ellos? Ellos o ellas. ¿No? What nationality are they? Dicen, they are. They are. Y la nacionalidad, ¿no? De qué nacionalidad son ellos o ellas. De ellos son o ellas son. ¿De él? Nacionalidad. Por ejemplo, what nationality are you? I'm Peruvian, miren, por ejemplo, ¿no? I'm Peruvian. Yo soy peruano o peruana. ¿No? What nationality are you? I'm Peruvian. ¿Sí ven? Siempre inicia con mayúsculas la nacionalidad. Aquí, por ejemplo. What nationality is she? What nationality is she? He's, por ejemplo, Korean, ¿no? En ese caso coreano, ¿no? He's Korean. He's Korean. O, por ejemplo, aquí. What nationality is she? What nationality is she? Se dice, she's Colombian, ¿no? Ella es Colombiana, por ejemplo, ¿no? She's Colombian. O aquí, cuando hablamos de ellos o ellas, ¿no? What nationality are they? What nationality are they? They're British, ¿no? They're British. Ellos son británicos. En este caso, como estamos hablando de una persona, bueno, en plural, aquí no le agregamos S o algo por el estilo cuando estamos hablando de nacionalidades, bueno, de varias personas. No hay problema, sigue siendo en singular, ¿ya? They're British, por ejemplo. Ya no le coloques una S o algo así, porque, bueno, porque son varias personas, no. No te preocupes. De todas maneras, puedes utilizar la misma palabra British, ¿ya? They're British. Ellos son británicos, ¿no? Bien, hasta aquí. ¿Me confirman? Si vamos bien. Ya para practicar ya esta última parte correspondiente a nacionalidades. Ya a través del chat, como siempre, ¿ya? Vamos a desarrollar algunos ejercicios por aquí, ¿ya? Algunos nada más por el tiempo. Pero de todas maneras, no puede faltar siempre la práctica, ¿ya? Para que tengan cuidado con los audios, por ahí vayan recisando los audios que estén apagados. Y ya está. Ya está, entonces. Ahora sí. Mientras tenemos atención a esta parte, ¿ya? ¿Ya? Rights, the countries and nationalities. Bien. Vamos a escribir los países o nacionalidades, depende de lo que falte, ya en cada columna. Por ejemplo, si tengo aquí Brasil, ¿cuál será la nacionalidad? Por ejemplo, a ver, a través del chat me avisa. ¿Cuál será la nacionalidad de Brasil? A ver, vamos a decir, si lo escriben bien. A ver. Brasiliano. A ver, quiero ver cómo lo escriben, a ver. Muy bien, excelente, Flavio. Flavio, Alexandra. Recuerden, nacionalidades. Inician con mayúscula, nombre propio, no se olviden. No lo vayan a colocar en minúscula, si no, no vale. ¿Ya? Brasiliano. En mayúscula, inicia en mayúscula. Ajá, Brasiliano. Bien. Por ejemplo, tengo Chinese, ¿cuál será su país? A ver, igualmente, tiene que iniciar con mayúscula. China. No, no vale. China. Si no, no vale. A ver, a través del chat, estoy revisando aquí escritura. A ver, porque, bueno, pronunciación, yo sé que muy bien, pero el tema es la escritura. Ajá, China, muy bien, iniciamos con la mayúscula. English. ¿Qué? English. A ver, también, aparte de UK, podría ser otro, que está por aquí. Ajá, England, muy bien, también, excelente, Inglaterra, ¿no? Entonces, bueno, también puede ser Inglaterra. Bien. Continuamos. Japán. A ver, por el chat. Ajá, bien, lo solicita a los que están escribiendo bien. Los que están escribiendo, iniciando con mayúscula. Ajá. Japanís. Ajá, Japanís. Egypt, ¿no? Egipto. Egypt. ¿Cuál será la nacionalidad? Yes, muy bien. Egyptian, ¿ya? Iniciamos en mayúscula. Egyptian. French. French, el francés o francesa, la nacionalidad, ¿no? French. Ahora, el país, country. Bien. France, ¿no? France. France. Ajá. France. Germany. Germany es Alemania. ¿Ya? Entonces, lo que es el alemán. Bien. German, excelente. German. German. Ajá, bien. Finalmente, Italy. 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 Muy bien, a través del chat. Italian. Muy bien. En mayúscula. Así es. Iniciamos con mayúscula. Italian. Italian. Excelente. Italian. Bien. Bien. Como última actividad en esta parte, ¿ya? Prestenme atención aquí. Aquí hay que desarrollar bien las preguntas, ¿ya? Si todos los nombres de países y nacionalidades inician con mayúscula. No se olviden, ¿ya? Bien. Recordemos aquí también. Aquí no solamente vamos a hacer la pregunta, sino que también vamos a responder. Ya, por ejemplo. Desarrollas la pregunta. What nationality is? Ya, cuando es una persona, colocas el nombre, ¿no? Y tiene que ir is. What nationality is? Daniel Craig, por ejemplo. What nationality is Daniel Craig? La respuesta, he is English, ¿no? Si son dos personas en plural, ¿no? Por ejemplo, what nationality are, y pueden mencionar los nombres de las personas, Barack, and, y Michelle Obama. Es decir, they are America, ¿no? Ellos son americanos, ¿no? Porque, bueno, hablamos en términos de plural, ¿ya? En la siguiente, por ejemplo, en la imagen de Ronaldinho, ¿cómo sería la pregunta? Muy bien. One nationality. Muy bien. Puede ser dos formas. Una extensa mencionando el nombre y otra puede ser con el... Ajá, con el pronombre, ¿no? Muy bien. What nationality is Ronaldinho. Lo felicito muy bien a través del chat. What nationality is Ronaldinho. Ya, muy bien. Y la respuesta, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? A ver. Es Brasil, mi. What nationality. ¿Qué nacionalidad? Brasilian. 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 Muy bien, estoy leyendo a través del chat, ¿ya? Muy bien. His Brasilian. Así es. Pueden utilizar dos formas. Puede ser el nombre Ronaldinho y Brasilian o puede ser así también. His, como yo les enseñé. His Brasilian, ¿no? También algunos han estado escribiendo His Brasilian. También vale, ¿ya? También está bien, no está mal, ¿ya? Está bien. Es lo mismo, prácticamente, ¿no? No que es de la forma corta, es de la forma extensa, ¿ya? His Brasilian o He is Brasilian, ¿no? Ya está, muy bien. Continuamos. Por ejemplo, aquí, ¿cómo sería la pregunta? Esto es en plural, porque son varios. A ver, la pregunta, a ver, a través del chat, los voy leyendo. Los voy leyendo. What nationality are there? A ver, los voy leyendo. Espero sus respuestas a través del chat. Ya, Marioli, muy bien, pero aquí, nationality nos escribe así. Ajá, muy bien, ahí está. Muy bien. Ahí está. Nationality, conate, muy bien. What nationality are there? Ahora sí, la respuesta. A ver, aquí en el 14. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? Esta es la pregunta. What nationality are there? O también podría ser así. What nationality are there? Bidolf, claro. Bien. Recuerden, este tipo de respuestas va con nacionalidades, no van con países. Es una cosa de decir, yo soy peruana, decir, yo soy, yo soy Perú, ¿no? Por ejemplo. Diferente. British. Ahí está. Sería de ir British. O también puede ser de ir British, como les enseñé, ¿no? De ir British. Estos dos son válidos. ¿Ya? Bien. Tenemos aquí a Luis Miguel. ¿Cómo sería la pregunta? A ver, por el chat lo voy leyendo. Bien, por aquí. Muy bien. What nationality is he? Claro. What nationality is he? Excelente. La respuesta. ¿Cuál es su nacionalidad, Luis Miguel? Por aquí varios me dicen, bueno, que es mexicano, ¿no? Bueno, hay que colocarlo así. He's mexicano, ¿no? Finalmente. La pregunta. Bueno, ahí en este caso van a colocar el nombre. O también puede ser con el pronombre. Claro. What nationality is he? O también what nationality, como le he visto que la han puesto aquí. What nationality is Jackie Chan? También puede ser. ¿Es que es? ¿Es chino? ¿Es japonés? ¿Es coreano? No, a ver, ¿qué me dicen? A ver. Ahí los voy leyendo por aquí. Bueno, está. O sea, por aquí me gusta de japaní. Por aquí corían. Por aquí es chines. Es chines. Es chines, creo que es coreano. Ajá. Es diferente. Claro. His chines. Claro. Es diferente. Es distinto. His chines. Puede ser así, o también pueden decir a ustedes así. His. O his chines. O inclusive pueden decirle el nombre. Yaki-chan, ¿no? Yaki-chan. His chines. O yaki-chan chines. También puede ser. Bueno, aquí yo les he enseñado con el ki, ¿no? His chines. ¿Recuerdas? His chines. Muy bien, mis estimados estudiantes. What nationality are you, ¿no? Ahí está. What nationality is he? His chines. Bien. Aquí, entonces, hemos completado estos ejercicios que corresponden, ¿ya? También al tema de las nacionalidades, ¿ya? Muy diferente es decir, ¿no? Por ejemplo, yo soy peruano. O decir, yo soy Perú. ¿No? Es diferente. Por eso hay que tener cuidado con lo que estamos respondiendo. Cuando hablamos de nacionalidades, son nacionalidades. Cuando hablamos de países, son países distintos. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay que tener esto bastante claro. Tienen en cuenta, ¿ya? Como siempre, los felicito porque ha sido una muy buena clase, ¿no? Ustedes han desarrollado bien los tópicos, han participado. Eso es lo importante, que ustedes participen, que no dejen de ingresar a sus clases, porque así participamos, aprendemos, y también, de paso, como siempre, el tema del inglés siempre viene de un tema anterior. Así que siempre hay que estar en constante repaso, ¿de acuerdo? Constante repaso. Y que nunca dejen de repasar, sigan aprendiendo. La clase, como siempre, está siendo grabada para que si algo no les quedó claro, lo pueden volver a verificar, lo pueden volver a escuchar, ¿no? Para que así puedan ustedes seguir también practicando en casita, ¿no? Fuera de clase. ¿De acuerdo, mis decimas, estudiantes? Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Los felicito porque ha sido una muy buena clase. Todavía no se vayan a ir porque nuestro coordinador seguramente tiene algunos detalles importantes que mencionamos el día de hoy. ¿Ya? Así que todavía no se vayan a ir. ¿Ya? Todavía no se vayan a ir. ¿Ya? Acerca de su reto y también el examen número uno. ¿Ya? Así que también tengan en consideración. Y sobre todo, por favor, tengan en consideración las fechas. ¿Ya? Tengan en consideración las fechas hasta cuándo se puede enviar. ¿Ya? Porque a veces sucede, bueno, de que hay problemas en el tema del envío. ¿Ya? Y que siempre hay que desarrollar las cosas con tiempo. ¿Ya? No esperen a última hora porque a veces, bueno, suelen suceder cosas, ¿no? Suelen suceder cosas que no es culpa de nadie, pero a veces sucede. ¿Ya? Así que hay que prestar atención a ese detalle. ¿Ya? Un segundito. Esperamos que nuestra coordinadora vaya, vaya ingresando una vez más. Y así puede desarrollar esta parte. Si les ha llegado, por favor, me confirman por el chat. A ver si les ha llegado por el grupo de WhatsApp esta diapositiva. Por favor, me confirman. A ver si las tienen. Sí, mis, las dos. A ver, sí, las dos, los ejercicios también por ahí. A ver, si llegaron. Ya. Por ahí van a encontrar algunos ejercicios. En el PDF van a encontrar siempre los ejercicios que se desarrollan en clase y quizá algunos más que desean desarrollar en casa. Ojo, eso de acá, lo que se envía con el PPT no son tareas. ¿Ya? Esos no son tareas. Solamente que es material adicional. Es material adicional. Así que, por favor, tengan la consideración también. ¿Ya? Esos no son tareas. ¿Ya? Son material que se desarrollan. Nos cerramos nosotros en clase. Y también, sí, a ver por acá. Que sí les ha llegado, ¿no? Ya está. Ya está. Ya está. Muchísimas gracias por la confirmación, ¿ya? Muy bien. Igualmente, el material de la próxima clase, del día viernes, también les va a llegar. ¿Ya? También les va a llegar. Pero, ustedes siempre repasen. ¿Ya? ¿Ya? Sí, los que están en el grupo no se resuelven. Solamente los que nos envían a esta coordinadora. ¿Ya? Solamente los que ella nos diga. O sea, reto, no reto tal. Eso sí se tiene que desarrollar. Por ejemplo, el examen. Igualmente, el examen se tiene que desarrollar. ¿De acuerdo? Así que, ténganlo también eso en consideración. Ya solamente los que... El PPT. El PPT. Un momentito, por favor. Un momentito, por favor, porque estoy terminando de explicar. ¿Ya? El PPT que yo envío y que ustedes ven que yo lo coloco en la pantalla durante la clase. Y también el de los ejercicios. ¿Ya? Eso es para desarrollar a la par conmigo. ¿Ya? Inclusive va a haber algunos más que son extra ahí también en el PPT. ¿Ya? En el PPT o en el PDF. Eso de ahí. ¿Ya? Si ustedes desean, lo desarrollan como parte de práctica para que ustedes vayan mejorando. O si no, no hay problema. Pero sí. Los que nos envían la coordinadora que dice reto o examen. ¿Ya? Eso sí. Inclusive ella le da una fecha máxima de envío. Ese sí lo tienen que desarrollar. Porque para que ustedes se puedan certificar, les va a pedir estos exámenes, estas tareas que sí se tienen que desarrollar. Sí o sí. ¿Ya? A ver, Yanixam. ¿Sí? Te escucho. Yanixam. Mis, un favorcito. Alberto, a ver, te escucho. Me llega, ¿cómo se llama? Mi WhatsApp. Y tampoco no pude entrar a la clase. Tengo un primo que él me compartió. Ya. La coordinadora, puedo coordinarlo esto. Ya, ok. No hay problema. Aquí en la plataforma, de todas maneras, de ITEC 123, ahí también puede verificar el grupo de WhatsApp. Ya. A ver, vamos a... Por aquí. Bueno, me contesté, porque yo le he estado diciendo hablar en WhatsApp. No me contesté. Bien. ¿Está? Ok, entonces conmigo será hasta el día, hasta el día viernes, ok, por favor no dejen ingresar, también por favor siempre se les pide, ¿ya? Y bueno, el link sigue siendo el mismo, con este mismo link estamos ingresando todas las clases, así que no hay problema, ya nos estamos viendo el día viernes, cuídense mucho y ya nuestra coordinadora les estará mencionando cuál es el primer reto, ¿ya? El primer reto, ¿ya? Y también el examen, lo que yo, lo que yo desarrollo aquí en clase solamente es para la clase, no es material para desarrollar en casa, solamente lo que nos diga nuestra coordinadora, que hay que desarrollar sí o sí y hasta la fecha máxima de plazo, ese sí se desarrolla ya con él, ¿de acuerdo? Nos estamos viendo el día viernes, cuídense mucho y que tenga una muy buena noche, cuídense mis estimados estudiantes, ya nos estamos viendo, ¿ya? Bye bye and take care. Muchísimas gracias por la atención. Bye bye. Gracias. ¿Qué tarea y dónde se va? ¿Qué tarea y dónde se va? ¿Qué más ocurre? No hablo de la coordinadora para que nos dé las tareas o el reto o el examen. ¿Qué tarea y dónde se va? ¿Qué más ocurre? ¿Qué hacemos? Buenas tardes, estimados participantes, ¿pueden escucharme? Sí, ministra, ¿cómo se va? El reto y la evaluación. Ok, disculpen la molestia, se me fue al internet un momento, ahora mismo les voy a explicar a lo que va a coincidir su reto y su evaluación. Sí, un momento, por favor. Gracias. Ok, estimados participantes, en un momento se les va a compartir por el WhatsApp lo que es el reto 1 y el examen número 1. ¿Me confirman, por favor, si ya pudieron recepcionarlo? Se encuentra en el grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp del... Señorita, ¿me escucha? Entonces ya podemos salir de esta reunión. Señorita, ¿me escucha, por favor? Por favor.